HCH felicita a todos los cumpleaños de este día, queremos felicitar en este día tan especial al simpático y juguetón Daniel Alexander Cruz, hasta la colonia Las Allestas de la capital le felicitamos. Feliz cumpleaños para Ederson Pérez, hasta la colonia La Santa Bárbara que se encuentra de cumpleaños le felicitamos y le queremos mucho, bendiciones para ti de parte de todos tus seres queridos que te aman con todo el corazón. Queremos felicitar a Juan José Ramos por cumplir 12 años de vida, de parte de tus papás, abuelos, tíos, primos hasta la colonia Nueva Suyapa, te queremos muchísimo. Feliz cumpleaños a nuestro querido hijo Michael que Dios te regale muchos años más de vida, que le pases súper bien a comer pastel se ha dicho, te deseamos muchísimos éxitos, que la pases súper bien. Un día como hoy nació Marcelita Romero Martínez, te deseamos de parte de sus padres, hermanos, tíos, primos y demás familiares que la pases de lo mejor. Para mi príncipe que le amamos mucho le bendecimos y le deseamos un feliz cumpleaños. Un día como hoy nació el príncipe de la casa que se encuentra de cumpleaños un día más de vida para ti, te deseamos lo mejor. Felicitamos a Wilson Anaí Campos Colindres por estar de cumpleaños, hoy te deseamos lo mejor. Queremos felicitar a nuestro bello sobrino Derek Paca por cumplir un año más de vida, de que deseamos muchas bendiciones y que la pases súper bien al lado de los que más te amamos. Queremos felicitar a Veralia Mesa hasta Dan Lee, de parte de sus familiares e hijos le deseamos muchísimas bendiciones, de parte de todos sus seres queridos que la pases de lo mejor. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea lluvia de bendiciones.